Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nos da muchísimo gusto que nos reciban en su hogar. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen. Pero por si no lo sabe, dígale usted al cuerpo que además de que es viernes, estamos estrenando una luna llena, la primera de este año, que dicen que es la del lobo o algo así. Así es que si usted empieza a hollar, es la luna, no se preocupe. Pero de momento, acomódese porque tenemos un programa muy bonito, un programa hecho por los conductores y por toda esta gente que usted no ve, que son una bola de profesionales y que lo están haciendo con todo el cariño y con toda la actitud para que usted, hora y media, se la pase súper. No se mueva porque esto es Más Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Un placer tener la oportunidad de reunirnos con usted. Y miren, el contenido del programa de hoy, como siempre, he hecho con mucho calor humano, tratando de tocar los temas medulares que la sociedad necesita. Por eso es importante decirle que, fíjese, desde hace cuatro décadas, el grupo jalapeño Combo Ninguno, ejecuta música del Caribe afro-hispano de las Antillas con un repertorio conformado por canciones, pues por canciones propias y algunos arreglos originales de temas de otros autores. Y este día tendremos aquí el gusto de recibir a Leonardo Ortiz, director de Combo Ninguno, y a la Secretaría de Cultura de Veracruz, que nos invitarán a celebrar sus 40 años con un programa especial de mucha música y de mucha danza. Así es que esto es para disfrutarse. Yo creo que vale la pena que usted escuche con atención esta invitación. Buenos días, Leti Casillas, buenos días a todas y a todos ustedes. Buenas tardes y buenas noches, dependiendo en el momento en el cual se estén ustedes asomando a su televisión o incluso a su computadora y nos vea a través del streaming en tvmas.mx, porque ahí también puede ver la programación de nuestro canal las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Y déjenos decirles justamente que en este fin de semana, que prácticamente es el último fin de semana de enero, con lo cual ya se le está quitando el olor a nuevo a este año, hoy justamente les vamos a hablar en la sección de Genio y Figura del Ingeniero Carlos Slim. Esta sección está dedicada hoy al Ingeniero Carlos Slim, usted lo conoce bien, mínimo por nombre. Él va a cumplir 83 años de edad este fin de semana y por eso vamos a dedicar esta sección a él. Y vamos a tener un fragmento justamente de El Ciudadano Más Rico de México, El Ciudadano Más Rico de Latinoamérica, y según la revista Forbes, lo coloca como está aproximadamente, según en el año 2023, en la octava posición, como la persona más adinerada de este mundo. Y acaba de dar él una charla, una plática en el ITAM, en la Ciudad de México, hace unos días, empezando este año. Y vamos a tomar un fragmento, porque tiene mucho que ver de la visión que tiene el Ingeniero Carlos Slim, de lo que pasa en nuestro país y también en el mundo. Quédense con nosotros. Bueno, pues como pueden darse cuenta, esto va a estar muy bueno, así sea que no se muevan de su lugar. Y quiero comentarles algo muy importante. Miren, si no sabe qué hacer con el pinito natural que adquirió en noviembre, porque muchos lo pusieron desde noviembre o diciembre, quédese a escuchar la charla que tendremos con la subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental sobre el programa precisamente de Recicla tu Navidad. Y si tiene vehículo, también le va a interesar saber sobre la verificación vehicular. Así que estén pendientes, porque de verdad esto va a estar muy bueno. Recicla tu Navidad más adelante. Bueno, pues está por terminar esta temporada de Comilona. Bueno, disque temporada, porque siempre tenemos eventos, eventos los veracruzanos, pero vamos a terminar esta de Guadalupe Reyes y les recuerdo, dentro de ocho días es el día que si a usted le tocó el muñequito de la rosca, pues se tiene que mochar con los tamales. Así es que vaya buscando, pregúntele a Doña Clarita. Y aquí vamos a comentarles cómo hacer una masa sabrosa, cuántos tamales tenemos para que usted le piense y se prepare, porque el próximo viernes hay tamales. Así es que de eso vamos a hablarles. Para comentarles al ratito del Día del Pescador, les quiero comentar una anécdota. Cuando fui senador, fui presidente precisamente de la Comisión de Mar y Pesca y resulta que una de las grandes negativas que tuve que dar fue de los pescadores industriales que se lanzan al mar y tienen que rebasar las 50 millas náuticas para poder empezar a pescar ya en mar abierto y no en mar territorial. Y eso les hace que consuman grandes cantidades de combustible que no quieren consumir porque quieren ahorrar. Entonces una de las peticiones que me hicieron fue que se redujera la distancia para que ellos pudieran pescar a 20 millas náuticas y no a 50. Y entonces nos pusimos de acuerdo a las autoridades de aquella época y les dijimos, no, no señor, hay que preguntarle a los pescados a ver qué opinan. Y como los pescadores y los pescados no dieron respuesta, pues así se quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, cuéntanos lo que nos acabas de decir ahorita, pedilo, porfa. Sí, para que vean por qué estamos tan contentos. Es una anécdota de una concursante a Miss Universo, y no voy a decir ni de qué país ni nada, pero que le preguntan, ¿quién fue Confucio? Y dijo, Confucio fue el rey de la confusión. Pues más o menos así nos quedamos con la reflexión del día. Pero finalmente siempre quedamos en un punto. Hay lugares comunes que tenemos con los que tratamos de hablar, de mejorar nuestra forma de ser, y la felicidad siempre es un punto. Es como una de las zanahorias que tenemos que nos va llevando hacia adelante, porque cada quien tiene una idea diferente respecto de lo que puede ser la felicidad. Se dice, yo creo realmente que la felicidad es un traje a la medida, porque lo que a uno le hace feliz... ¡Híjole, se la trompada no lo manda! Ya es, el filósofo, qué confusión y qué nada, oye. Filósofo, no filósofo. No, 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 no. Muy filósofo. Tú sigue tú. Síguele. No, pues ya me te rompieron. Pero al final de cuentas, cada quien debe saber lo que sí y lo que no nos llega a acomodar a cada una y a cada uno de nosotros. Lo que a Leti le hace feliz a lo mejor a mí no, y viceversa. Por eso mismo también tenemos que hablar de otro tipo de valores, como el respeto, como la tolerancia. Y recordemos, el derecho al respeto ajeno es la paz, y eso se nos ha olvidado mucho últimamente. Claro, mira, yo creo que la felicidad es algo intermitente, ¿sí? Es algo que son momentos, son momentos que hay que aprovechar. El estado de paz, el de tranquilidad, a veces suele confundirse un poco con la felicidad, pero la felicidad así como de euforia, de estoy feliz realmente, pues es un estado como intermitente. ¿Qué hay que aprovechar? Hay que vivir de esos momentos, hay que nutrirse de esos momentos, para cuando vengan esas etapas difíciles que a veces, bueno, que todos tenemos. Y que son enseñanzas finalmente. Claro, claro. Porque después del tropezón, levantarse es la felicidad. Sí, sí, claro. Hay diferentes maneras de la felicidad. Por ejemplo, a ver, Clarita, cuando uno está cocinando, que no han llegado los invitados, ya te la estás pasando súper, imaginando, porque estás probando, imaginando la cara de los comensales. Eso ya es felicidad, ¿no? Sí. Y luego, cuando estás en la mesa y que alguien te busca con la mirada y te echa un piropo, ¿no? Un recuerdo que le viene a la mente por el plato, eso también es felicidad. Sí, justamente dices en el clavo, mi querido Pepe, porque esa felicidad yo la he vivido mucho y de verdad que es muy bonito cuando yo, a mí me apasiona cocinar, digo, creo que se ha notado, ¿verdad? A mí no. Nos queda claro. Sí, nos queda claro. Pero a mí me apasiona cocinar y, efectivamente, lo que eso te regala, el resultado, ¿no? Es felicidad. Claro. Es felicidad en su esencia, pura vaya. Pero bueno, genio y figuras de la sepultura, y aquí los también de Pepe y Clarita, que sí somos realmente apasionados de la cocina. Pero justo en nuestra sección de hoy, como les adelantábamos hace un momento, se la dedicamos al ingeniero Carlos Slim, precisamente. A continuación, Genio y Figura, con él. Lo que es muy importante es que fortalezcamos el poder adquisitivo de la población, el ingreso de la población, el salario de la población. Mira, por ejemplo, y voy a hacer aquí una crítica a muchos conceptos, cuando se habla de igualdad, pues perdón que lo diga, pero es una tontería. No se trata de igualdad, se trata de que haya un nivel mínimo de bienestar, porque en Haití están muy iguales, pero andan por acá. No sé si me explico, porque no es que estén iguales, ¿dónde? No, lo que se debe buscar es un nivel mínimo de bienestar e igualdad de oportunidades y de seguridades. Que todas las personas tengan igualdad de oportunidades, la educación, la formación, no sé qué, y de seguridades, de salud, de jubilación, de paz, 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 paz. Entonces, lo que hay que buscar no es buscar igual, sino buscar subir a los que están abajo, subir a los que están fuera de la canasta básica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es subirlos, capacitarlos y que tengan oportunidades de empleo. O por ejemplo, se habla de distribución de la riqueza, pues imagínate que mañana distribuyan Pemex, además es del pueblo, según dicen, que distribuyan Pemex, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues van a vender las acciones, lo que necesita la población es ingreso. Nosotros lo vivimos en Telmex porque tenían el 4.4 cuando se privatizó, por cierto que nosotros teníamos el 3.8 de Telmex, no teníamos ni el 50, ni el 40, teníamos el 3.8 por ciento. Pero se les dio a los trabajadores el 4.4. Ya que se les entregaron las acciones, en dos o tres meses ya habían vendido el 85 por ciento. Lo que necesita la población de clase media, media alta, es tener mejor empleo, mejor ingreso, mejores perspectivas de crecimiento de su ingreso, tener asegurado el trabajo, tener mejores en el trabajo, seguridad en la educación y salud de sus hijos, vivienda, eso es fundamental. Y más allá, que eso es lo que además hace que se retroalimente el desarrollo, eso es lo que hace que nos podamos ir, pues no sé si al séptimo o al sexto, porque a lo mejor los otros se van muy lejos, pero lo que sí es claro que debemos romper esa barrera del subdesarrollo, esa barrera del subdesarrollo es cuando tengamos 18 mil, 20 mil pesos de ingreso per cápita y que por supuesto no pensamos, no pensemos cuando se empezaron esos 40 años que no había política y no había rumbo, cada gobierno tenía sus rumbos y a veces ni rumbo tenía. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar el poder adquisitivo de las personas, subir su nivel de ingreso. Por ejemplo, de las cosas buenas que han pasado es el salario mínimo. ¿Y saben qué es lo más importante? Que no ha habido posición empresarial, no sé si se han dado cuenta. Todos los empresarios se han jalado y hemos visto que conforme ha habido mayor poder adquisitivo, sube el consumo y se retroalimenta la economía y el mercado. Y eso ha sido muy importante, porque no ha habido posición al aumento del salario, ha habido varios 20 por ciento. No, es que 20 por ciento va a ser que los contratos se hagan al 20. No, pues qué relación hay entre un contrato de trabajo que hay con una inflación del 4 con un aumento del 20. No hay congruencia y no ha pasado. Otra cosa es que se arregló lo del reparto de utilidades. Antes había elusión del reparto de utilidades y estaba ligado muchas veces a facturas chuecas y a la irregularidad, etcétera. Y por eso ha sido bueno que se mantengan los impuestos. Yo lo único que le haría a los impuestos sería simplificarlos para que la gente los pueda pagar y que no haya tanta discusión ni planeación fiscal. Esto del impuesto es así, pum, vale, ¿no? Simplificarlo. Es una persona que tiene la visión a nivel global de la economía. Oigan, yo quiero agradecer a todas y cada una de las personas que nos están viendo, que nos siguen y además nos ven a diferentes horarios, ¿no? Como lo es la familia Pacheco de la colonia Valente Díaz, que ellas nos ven por la noche. Así es, se reportan y la verdad nos dice que les gusta mucho el programa. Así mismo el señor Gerardo Ruiz y así mismo otros más que se están comunicando con nosotros. Saludos también a Mariano y bueno, y a todos quienes han estado reportando en diferentes horarios. Les agradecemos que estén en contacto con nosotros. Sí, cómo no. Y por si fuera poco, si usted lleva por nombre Paula, Agustín o Teógenes, que yo en mi vida he conocido a alguna persona que lleve por nombre Teógenes. Teógenes sí. Teógenes sí, Teógenes no, pero aquí tenemos por ejemplo en la tarde, en la tarde de la tarde a Teo, por ejemplo, pero no se llama Teógenes. Les mandamos... Teógenes se llama Teó. Les mandamos un fuerte abrazo porque hoy... Teodoro. Puede ser Teodoro. Teodoro. Hoy corresponde el santo oral a estos nombres, pero sin más ni más, para celebrar y celebrar que es viernes y celebrar que estamos vivos como ninguno. Noche de luna en Jalapa, porque la noche y la luna llena nos lo ameritan. Eso. ¡Muy bien! Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, huelga de plata, huelga de tu balcón. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, lluvia de plata, huelga de tu balcón. Noche de luna en Jalapa, noche que huele a jazmín. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata, huelga de plata, huelga de plata. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata. Mientras las rosas tiemblan en sus jardines dormidos, mi serenata, huelga de plata. Noche de luna en Jalapa, Combo Ninguno. Y usted va a poder disfrutar de ellos la próxima semana celebrando su 40 aniversario. De esto, más adelante ya Leti les contará más junto con Leonardo Ortiz, director de Combo Ninguno. Pero en este momento queremos hacerle una invitación para este fin de semana porque en la Atenas Veracruzana siempre hay opciones artísticas que disfrutar. Y justo es la obra de teatro Cenaida que se presenta en el Centro Recreativo este fin de semana, Centro Recreativo Jalapeño. Si mal no recuerdo está ahí en Jalapeños Ilustres Esquina con Insurgentes y es una opción de una obra distinta que nos hace reflexionar. Y para ello tenemos a Fernando Flúrens, él es actor de esta obra. Es correcto. Y platícanos rápidamente qué es Cenaida. Cenaida es un personaje, mujer, que nos cuenta sus vivencias, la vivencia y la aceptación de vida a través del patriarcado vivido. Como te comentaba, es bajo la dirección del maestro Hugo López y en escena está el drama. El mismo dramaturgo la hace y de pronto el maestro Hugo López le dice que actúe. Entonces aquí el reto actoral es cómo ver desde la perspectiva de un actor y el mismo dramaturgo cómo lo lleva a escena. Y además a contar sus vivencias de Cenaida, a contar sus vivencias y aceptar su vida para llevarla al final. Suena muy interesante eso que el mismo dramaturgo, que es quien crea este personaje, que crea el concepto completo de la obra, personalice. Le dé vida justamente al personaje, pero siendo justamente un personaje femenino, una mujer. Sí, hay una perspectiva de género, claro, sobre todo que nos invita a reflexionar, sobre todo a los hombres. Nos lleva a una reflexión de, bueno, es una vivencia, es un personaje de la época de la Revolución, principios de la Revolución de 1900. Son los tiempos aproximados que además le toca vivir, ser casada muy joven, tener a sus hijos, perderlos. Pero esa historia es la que te va contándose, Cenaida. A ver, esto se presenta, este es el último fin de semana que se presenta. ¿En qué horarios y cómo podemos acceder justamente a la obra? Claro, es viernes, sábado, domingo, viernes 8 y 30 pm, sábado y domingo 7 y 30 pm, ahí en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño. Además, bueno, no sé si puede hacer una mención, hay dos por uno. La idea es que vayan a verla, que la disfruten, que la vean. Bien, entonces estaremos hoy, hoy, hoy es la presentación, 8 y 30, todos invitados, para que nos vayan a ver Cenaida. Cenaida, y justamente es todavía este sábado y este domingo. Sábado y domingo. Y es el último fin de semana. Último fin de semana. Se cierra la temporada. ¿Los boletos se pueden adquirir ahí mismo? Se pueden adquirir, hay preventa y puede ser al número de WhatsApp 2281-186623. ¿2281? 2281-186623, está para adquirirlos por este medio, o directamente en taquilla, también se puede. Aprovechen el dos por uno el día de hoy. Pues ya lo saben, realmente hay que apoyar también las manifestaciones artísticas de los grupos culturales independientes, y que finalmente que en colaboración con las autoridades ponen estos foros que son muy accesibles, y además las entradas son muy accesibles también para que podamos disfrutar de obras de calidad, que además nos van a llevar a la reflexión, que nos tiene que llevar a la acción. ¿Algún otro dato que nos quieras dar de la obra en nuestros últimos 30 segundos que nos quedan? Sí, no, invitados todos, de verdad, vayan, disfruten el teatro, el teatro necesita público, hay que ir, hay que ir un ratito, disfrutar, pasar el rato y también reflexionar, también se trata de eso. Muchas gracias, Fernando Florens, actor justamente de esta obra de teatro Zenaida, que se presenta este fin de semana, Centro Recreativo Jalapeño. Hoy, por ejemplo, 8.30 de la noche, sábado y domingo también. Ahí puede adquirir sus boletos o en el 2281-186623. Vamos a un corte y regresamos. Hola, amigos, soy Javier Hernández y aquí en el Novillo de Oro vemos más vida. Y yo no dudo que ustedes también desde su casa, desde su oficina o su trabajo, estén disfrutando de este bonito programa. Pero algo que tengo que comentarles hoy junto con mi querido Pepe es de los tamales. Si les tocaron los muñecos, ya váyanse preparando porque hay a quienes les tocaron uno o dos muñecos, Pepe. Claro, por lo menos en Veracruz hay una variedad impresionante de tamales, así es que no se la van a complicar, nada más que hay que batir bien la masa, hay que echarle un buen caldito, no le pongan polvitos de esos que es del tomate, del tamal. No, échale el caldito, bueno, y bátale a que haga burbujitas, ¿verdad? Has dicho algo muy cierto, Pepe, fíjate que es bien importante cuando el tamal, cuando el tamal se hace con la carne ya cocida, súper importante ponerle el caldito. Hay tamales como los misantecos que lleva la carne cruda y se coce ahí dentro del tamal. Sí que también, por eso también viene de ahí su sabor tan rico. Claro, es un tamal aguadito y todo, pero ahí se coce la carne. Entonces, pues ya no hay necesidad de ponerle caldito. Pero cuando el tamal lleva la carne ya cocida, se le tiene que poner el caldito. Ya no impregna, claro. Exacto, si se le tiene que poner el caldito porque, vaya, es el sabor, ¿no? Y muy importante, muy importante batir. No, hombre, la masa tiene que estar bien batidita, bien batidita porque le va a dar una consistencia, una textura y, bueno, el sabor. Claro, claro. Y de repente deberían de probar a ponerle tequesquite. Busquen en los mercados porque ese es el antecedente del polvo de hornear, ¿sí? Eso ya existía cuando llegan los conquistadores para que los tamales quedaran así suavecitos. Y como decía, hay de muchos, hay unos deliciosos, muy veracruzanos, de elote, con carne, con una salsa, con epazote, como los tamales de Salinas. ¿Dónde está Salinas? Si va de aquí a Tlacotalpan, Alvarado, Alerdo de Tejada, 15 minutos antes de Alvarado. Si regresan, 15 minutos después de Alvarado, están ahí, no sé cómo se llama el lugar, un puesto, pero siempre tienen una paila grandota y hay unos tamales de elote espectaculares. Sí, fíjate. ¿Tú de cuáles vas a hacer? Mira, yo voy a hacer, bueno, yo conozco de muchos tamales, los tamales de cabecita de perro, que son de asientos de chicharrón con panela. Yo voy a hacer tamales, fíjate, tamal de dedo o de cuchara, el de mi santa, el aguadito. Voy a hacer un tamal chilaguate, que es o tamal de frijol, que lleva frijol, calabacita o chayote, pipián, frijol y cebollina. Cebollina, no la cebollita cambray, sino la cebollita. No, es una... Muy finita. Como una canica, ¿no? Y tiene un rabo largo. Exactamente. Ese tamal, y también voy a hacer de mole, de mole que ni les presumo que ayer hice un mole delicioso. Hay un tamal de picadillo, que es de mi santa, muy bueno también. Y bueno, no puede faltar el postre, tamal de chocolate. ¿Has probado los tamales de chocolate? Sí, cómo no. Son muy ricos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, yo voy a hacer tamal de chocolate. Y yo voy a hacer de calabaza con camarón, que es una joya gastronómica de Veracruz, de Tuxpan concretamente. Sí, qué bueno que mencionas, Pepe. Fíjense que también el tamal de camarón es muy bueno. Bueno, hay lugares donde también se hace de pescado, ¿eh? Claro. O sea, es... Con unas tiras de robalo, así. ¡Guau! Oye, no sé, pero yo ya siempre ando aquí con mucho apetito. Y pues el tiempo ya sabes que aquí aprende. Entonces nos vamos con nuestro queridísimo Marx. Y no obre mal, porque ya sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! Más vida con estos consejos deliciosos que se nos hacía agua la boca con lo que nos están diciendo. Yo tenemos una invitada muy especial con nosotros. Se las presentamos. Ella es Sally G. Es una vibrante artista cubano-jamaiquina. Nacido en el corazón musical de Camagüey, allá en Cuba, ¿cierto? Sí. Y esto por allá de 1980. Y que hoy le está muy chavita, la verdad. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. También es conocida como Sally M. Godoy González. Y ella es más que una vocalista. Es también compositora. Es oboísta y flautista. Y ha dejado huella en el mundo del modelaje. Porque, como se darán cuenta, es una mujer bella. Pero lo más importante con Sally G. Es que es muy talentosa. Bienvenida a Que Amas Vida. Qué gusto tenerte. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y buenos días a todos. Justamente estamos en este momento escuchando de fondo una canción que es parte de tu talento. Es de tu autoría y que se llama Ser y Estar. Platícanos de tu música. ¿Es tus ritmos, tu género, es el latino, el caribeño? ¿Cómo podríamos describirlo? Es latin pop. ¿Latin pop? O pop latino, porque es tanto balada como también música bailable para disfrutar, para relajarte, de todo un poco. Y, a ver, estás en este momento aquí con nosotros en México porque estás promoviendo este material. Justamente estás lanzando prácticamente este primer sencillo, pero vienen más cosas adelante de todo ello. Has participado con varias orquestas ya de mucho prestigio, como la Moscovita, por ejemplo. Has estado incluso participando en juegos internacionales, en las presentaciones artísticas. Pero, ¿quién es Salidji? Salidji es, como bien decías, un artista como con doble ciudadanía, cubana, jamaica. Ya son dos culturas que es una mezcla muy rica de ritmos. Y también me di a la tarea, como que después de la pandemia, viajar un poco más a los países latinos, porque estaba interesada en conocer un poco más de las culturas, los ritmos, experimentar con ellos en mi música, que es lo que estoy haciendo ahorita. De hecho, hay una canción que ya se lanzó ya hace poco, Lost in my mind, bilingüe, en español y en inglés. Pero que ahí creo que se refleja un poco, porque es un poco de locura, así, de ritmos, tanto salsa, cumbia, cha-cha-cha, reggae. Y sí creo que te hace bailar si la escuchas. Oye, pero aparte de todo, tú no nada más eres intérprete. Tú compones, pero también eres ejecutante de instrumentos, como el oboe, pero ¿cuáles otros más? Sí, estudié flauta desde muy pequeña y soy licenciada en oboe. Me dediqué a trabajar en orquesta sinfónica. Ahí como que te creces un poco también con esta amplia gama de colores de la música clásica. ¿Por qué México? ¿Por qué has venido a México? ¿Por qué llegar acá? ¿Qué te parece la música mexicana? ¿Cómo le estás integrando a lo que estás haciendo? ¿Y por qué estar aquí promoviendo? México para mí es un país que admiro mucho por toda su cultura. Y yo formaba parte de una orquesta, era la cantante líder de Buenavista de Aguaje y su Buenavista, el director del Buenavista Social Club. Y vinimos aquí en el 2016 al Festival del Globo y fue una experiencia muy bonita, escuchar sus corridos, sus boleros, su música, todo. Y entonces sí dije, tengo que ir a México. Conocí a mi productor musical, Helios Campos, que es músico de sonnets, la orquesta. Y hemos trabajado así a distancia desde Jamaica, pero creo que se me hacía que tenía que venir ya personalmente, ¿no? A trabajar, a ver, a hacer vídeos. Me invitaron como invitada especial a conciertos de La Moscovita, como bien decías. Participé con Pitalúa, con Los Pregoneros. Y han sido muchas experiencias muy lindas y creo que la música mexicana está muy reflejada, pero muy reflejada en mi obra. ¿Y qué te parece en este caso la manifestación artística de la música que tenemos en Veracruz? Nosotros decimos que Veracruz y Cuba tienen un hermanamiento muy particular en su forma de hacer música. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y creo que, de hecho, el puerto es muy parecido también. Ese malecón tan lindo que tienen es como cuando estás caminando por La Habana. Y no he extrañado, en el tiempo que he pasado ahí, no he extrañado realmente el malecón de La Habana. Oye, tú vas a estar un tiempo aquí en Veracruz, prácticamente en Jalapa. Te quiero invitar a que el próximo viernes nos acompañes a cantar, a interpretar tus canciones aquí con nosotros en vivo. Claro, sí, mucho gusto, con mucho gusto. Para alegrar un poco la mañana. Ya está. Salidji va a estar con nosotros entonces el próximo viernes aquí en Más Vida. Y mientras tanto, dinos en dónde, en qué plataformas y bajo qué nombre podemos encontrar tu música. Sí, estoy en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, todas estas plataformas que nos pueden encontrar como Salidji Singer. Ahí van a ver un poco de trabajo, lo que se avecina de Salidji y pues a disfrutar. Ahí Salidji para rato. ¿A ti te gusta la música clásica? Sí, mucho. ¿Ya te llevaron a la Sala Clagná a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa? De hecho, me he presentado ahí. ¿También? Sí, cómo no. ¿Qué te parecería disfrutar hoy, que es el día que se presenta la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con un concierto para violín? ¿Te gusta? Guau, sí, me encanta. Pues te voy a invitar justo con nuestro público para que veamos a continuación una probadita del ensayo de lo que va a ser el concierto de este día, de esta noche, de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Sala Clagná, en punto de las 8 de la noche, donde será la obertura Monfret de Schumann, donde también está el concierto para violín de Mendelssohn, nada más y nada menos, y Braham, su Sinfonía número 4. Así que a continuación, una probadita de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, dicen que la música es el idioma universal. Y pues esto que a continuación la voy a presentar es una muestra justo de esto. Pasamos de un promocional del ensayo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que justo hoy viernes se presenta en su concierto, en la Sala Clagná, de lo que ya hablaba Mars. Pero también hay otros tipos de música que igualmente nos renuevan cuando los escuchamos, nos llenan de alegría, nos hacen reflexionar. Esto tiene que ver mucho con esa parte del tipo de música, del género de música. Y sacan de nosotros cosas siempre, creo que generalmente siempre positivas, hasta la tristeza que de repente puede surgir a través de una canción, me parece que es una forma positiva de sacarlo. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Pues estoy hablando porque estoy muy, muy contenta de recibir a un viejo amigo de esta televisora, un viejo amigo de los programas matutinos y de los programas en general de Radio Televisión de Veracruz. Porque nos ha visitado en innumerables ocasiones, no solamente para hacer invitaciones, sino también para traernos su música. Estoy hablando de Leonardo Ortiz, director vocalista de Como Ninguno, un grupo muy querido, primero por todos los jalapeños. Y luego por la gente en general que le gusta el ritmo de la salsa. ¿Cómo está Leonardo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento y ansioso ya de que sea el día de la celebración de 40 años de andar en las tarimas y en los bailes. Oye, parece que fue ayer, ¿no? Sí. 40 años. A mí me gustaría mucho que antes de lanzar esta invitación al aire para, pues para ser parte de este festival, digamos, de música, de esta manera de recordar los inicios de Como Ninguno, me hables así brevísimamente de dónde surge, cuándo es el chispazo que da de decir voy a formar un grupo de salsa. Pues... ¿Pianita, acuerdas? No, claro. Honestamente no fue un proyecto preconcebido. Nosotros, previo a que nos llamáramos Como Ninguno, teníamos una agrupación con la cual, por cierto, debutamos aquí, que se llamó Zafra. Lo que hacíamos era la música de lo que se llamaba la nueva canción, la nueva trova cubana. Ah, claro. Pero en aquellos años, estoy hablando hace 40 y pico de años, se tocaba únicamente con la guitarra y nosotros lo que hicimos fue tocarla con batería, sintetizador, guitarra, bajo. O sea, le adicionaron a ese instrumento. Sí, hicimos nuestras adaptaciones o arreglos para ejecutarla y estuvimos un tiempo tocando el repertorio de Silvio Rodríguez, Pablo Milanet, de Óscar Chávez, Amparo Ochoa. O sea, en ese ejercicio llegamos a temas de lo de Rubén Blades y Willy Colón en sus primeras canciones como Tiburón, El Padre Antonio, ese tipo de cosas. Y decíamos, no nos suena con la batería, como que hay que meter un... Sí, sí. Y fuimos adicionando instrumentos. Tuvimos un lapso de... de... como de receso. No nos dedicábamos 100% al grupo, solo cuando había conciertos o cosas. Y abrieron un lugar en la Avenida Jala, por allá puedo decir el nombre, que era La Hostería del Sapo. Sí. La abrieron a finales de 1982. Y este... y por alguna razón yo fui a dar ahí, iba con mi guitarra, luego me acompañaba un bongocero, luego llegó el bajista, el flautista. Ah, no. Y poco a poco fuimos incorporando el repertorio que teníamos con Grupo Zafra y lo que queríamos tocar, pero ocurría, y como hasta la fecha parece que los grupos de la Universidad Veracruzana descansan los días lunes. Entonces se armaban los lunes, llegaba mucho músico, tanto de la orquesta de salsa, de la de música popular, de la sinfónica, etc. Llegaban ahí, se hizo un lugar para lo que llamamos el palomazo. Sí, claro. O en el jazz, dicen el jam. El que quería, cantaba. Sí. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos tocando, en la parte que a mí me tocaba hacer, estábamos tocando hasta 12 personas, 10. Ah, qué bonito. Y por eso digo que nunca fue un proyecto preconcebido y alguno de los compañeros, Carlos Aranda, comenzó a hacer algunos guiones para que al menos los alientos tocaran lo mismo. Y así, pero era un ejercicio lúdico, nos la pasábamos muy bien todos los lunes. El lugar se abarrotaba en lunes. Se ponía llenísimo frente a la normal, la escuela normal veracruzana. Y de ahí fue que nos invitan a tocar a un festival de canto nuevo en la Facultad de Humanidades. Y no teníamos nombre, porque ya no podíamos usar el de zafra, porque ya no estaban todos. Sí, claro. Y nosotros, a manera de broma, cuando nos presentábamos en la Hostería del Sapo, decíamos, bueno, con ustedes, el combo cualquiera, el combo nadie y el combo ninguno, porque éramos diferentes. Sí, 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 integrantes. Cada lunes, sí. Cada lunes. Y ya cuando nos invitaron a tocar, la persona que nos invitó, la maestra Ana Elgarte, que dirigía la pequeña cantoría de la universidad. Sí, me acuerdo de ella. Dice, pues, combo ninguno les parece. Sí. Y ahí surge. Ahí ya nos puso el nombre, pero, y ya comenzamos a tener un repertorio más organizado, ya a ver quién seguía. Muy bien. Pero nunca hubo proyectos, sí. Muy bien, pues, de ahí a la fecha, han pasado ya 40 años, que ustedes van a celebrar con bombo y platillo, y música, y más música, y haciendo como un recorrido por todos estos géneros que, de alguna manera, han compuesto y han conformado el repertorio de Combo Ninguno. Este próximo miércoles, ¿dónde y cuándo? En el Teatro del Estado, General Ignacio de la Llave, a las 7 de la noche, es con entrada gratuita, con boleto controlado. Muy bien. En la página del teatro. ¿Cómo puedo hacer para tener un boleto? En la página del teatro, ahí lo dirige a su boletópolis. Ajá. Ya. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que este evento es para festejar los 40 años de Combo Ninguno, es para festejar a sus integrantes, para festejar la vida, y para festejar la perseverancia de un grupo de personas que se aferró a algo que no fue un proyecto, pero que se convirtió en un proyecto finalmente y en una realidad, y que hoy están aquí festejando 40 años de vida. Sí. Por cierto, un amigo de Veracruz, músico, me decía, ¿cómo que un grupo de salsa en Jalapa? Dice, es como si quisieras venir a vender churros al malecón a las 12 del día, ¿no? Churros de chocolate, dice. No, no les cabía. Decía, allá siempre hacen frío. Y no, o sea, la gente muy cálida y prueba de ellos que, pues, aquí estamos. Aquí están y aquí seguirán, pues, el tiempo que Dios quiera. Muchas felicidades para ti y para toda la gente de Combo Ninguno, y recuerde usted, el próximo miércoles, consiga su boleto. Yo te agradezco mucho que hayas venido. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias por el espacio. Muy gentiles. Y nada más, déjenme decirle, tenemos invitados. ¿Puedo anunciar todavía? Les robo un... Sí, a ver, rapidito. Estará con nosotros el maestro Alberto de la Rosa. Ah, wow, una súper presencia. Estará en otra persona, es el maestro Lucio Sánchez. También, de Orbitter, sí, sí. La cantante Adolfina. Ajá. Y estará la Academia de Baile Pasión Latina. Estará la Academia Salsa Jalapa. Y Grupo Quetzalí con el que hemos andado durante mucho tiempo. Pues un gran festival para el festejo de los 40 años de Combo Ninguno. Gracias, Leonardo. Felicidades a todos. Muchas gracias y gracias por el espacio, por el apoyo de siempre. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí continuamos. ¡Ajá! ¡Vivo Benetrus! ¡Venga! Música Que en Alvarado la bamba para cantarle resumar Música 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 Dueño de un trópico ardiente muere cantando en el llano Esta cinta fue un esclavo que en religión no veía Conoció el milagro un día robando por Veracruz Santiago cruzca fue luz en su cantar brindonero Y en Alvarado la bamba para cantarle resumar Música La verdad es que este viernes 26 estamos revisando justamente las cosas que se celebran Y son cosas que una no tiene que ver con la otra sin embargo otra sí No, 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 ya me quedó clarísimo Hay tres celebraciones En primer lugar el día del pescador En segundo lugar el día de la educación ambiental Esas dos sí tienen que ver Pero en tercer lugar es el día de las aduanas Bueno, creo que si lo pensamos también las aduanas tienen que ver con el tema del pescador Bueno, pero... No, 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 no tiene nada que ver Hoy también es el día de San Sebastián Que es el patrono del puerto de Veracruz San Sebastián es un lugar maravilloso en el Cantábrico allá en España Y hay una fiesta Es el tambor de oro Se entrega hoy a un personaje, una personaja de la localidad Y bueno, hoy es San Sebastián San Sebastián Que además es un personaje de la pintura Y la escultura, que aquí tenemos por ejemplo una escultura de Sebastián El escultor en la Araucaria Y pues aprovecho Ese no es San Ese no, ese no es San Ese no es San No, 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 yo digo de Sebastián Hablando de Sebastianes famosos Que aprovecho justamente para mandar un fuerte abrazo y un beso a mi hijo Que se llama Martín Sebastián precisamente Ah, mire, es su santo Es su santo Mira, lo acabo de felicitar ¿Mandé? No, ya va a acabar No, ya va camino a México ¿Qué les digo? Pero bueno ¿Y qué temas tenemos hoy? Pues justamente decirles que en Veracruz es muy importante esta actividad de los pescadores Finalmente con el gran litoral que tenemos en nuestro estado La verdad es que es una de las actividades principales dentro del ámbito agropecuario El tema de justamente el mar del alimento que nos provee a nosotros desde hace años Y que le da mucho sabor a nuestra mesa Claro, es característico de nuestro estado Y el marisco de nuestra gastronomía Y el marisco de nuestra gastronomía O sea, cuando se piensa en comida veracruzana Que bueno, que eso como el salmón ha subido hasta la montaña veracruzana Acá se consume de repente seco en unos chileatoles, en unos adobos Porque acá también se consume Y son pescados y mariscos de la montaña veracruzana Sí, es verdad Y es una gran actividad Y que bueno, es un oficio Que finalmente va pasado de generación en generación Grandes familias han mantenido a lo largo de los años con esta noble actividad Y les agradecemos a ustedes, nuestros pescadores Nuestras pescadoras que también las hay aquí en el estado Hombres y mujeres Nos deleitan gracias a las viandas que nos sirven Personas como Pepe, como Clarita Nuestras mesas hacen característica nuestra cocina veracruzana Con el trabajo de ustedes Que empieza ahí, lléndose en la madrugada Soltando una red y regresando Con lo que el mar provea, los ríos y las lagunas Oye, ¿alguna vez has pescado? He intentado Por eso, pero has hecho el ritual He intentado He hecho el ridículo No, no, ahora me queda claro ¿Tú has pescado, Clarita? Yo sí ¿Tú, Pepe? Yo no Fíjate, yo sí he pescado Porque mi papá era un pescador Este, asiduo, consumado, le encantaba Y así curricaneaba Y era de vara y era de todo Curricaneaba Curricaneaba, sí, claro Entonces, es una actividad que puede ser hasta lúdica Sí, claro Pero además Es un deporte Ya para, claro Es un deporte Y para muchos es el sustento diario Y va para ellos nuestro reconocimiento Desde el fondo del corazón Porque además nos brindan una base de la gastronomía de la ciudad Quiero mandar un saludo a Jaime René Chaparro Que seguramente anda en altamar En la captura de No sé, el mero ha de ser Pues allá desde Alvarado hasta Tamiagua Todos los pescadores de Veracruz Felicidades Y es justamente a la sección No sabe el diablo Donde don Magno Berce Marrero nos habla al respecto Pues alguien propuso que el 26 de enero Sea el día del pescador Y se celebra precisamente en esa fecha Pero, bueno, pues pescadores hay de muchas categorías Desde los que pescan a la orillita del mar con un anzuelo De los que se meten un poco más adentro con redes Y de los que han convertido una industria pesquera Con grandes rayas y grandes redes en el océano Para, bueno, pescarlo de manera industrial En barcos que son verdaderas fábricas Pues de conservas de pescado Pero yo creo que a esos no deberíamos celebrarlos Porque son depredadores del mar Yo creo que el pescador que se debe celebrar Es pues el que pesca para comer Pero en particular aquí en Veracruz Me gustaría mencionar a un pescador Que no pescó peces Sino que pescó otra cosa Se llamaba Manuel Hurtado Y en 1976 Buscando pulpos Buceando Se encontró un tesoro prehispánico Un tesoro de piezas de oro Labradas y talladas Aquí por Antón Lizardo Por el rumbo de Veracruz Y sustrajo O extrajo más bien 64 piezas de oro Las cuales empezó a negociar con un joyero Y hasta que lo sorprendieron Lo cacharon con el negocio que tenía Lo agarraron Lo apresaron Apresaron al joyero también Ya había fundido algunas piezas de oro Prehispánicas Y sin embargo ahora en el museo En Veracruz Se conservan esas piezas Que encontró este señor Hurtado Que por su apellido Pues hizo honores Porque hurtó las piezas de oro Que debían ser propiedad del estado En 1976 Se llamaba pues Raúl Hurtado Y yo creo que este señor merece un homenaje Lejos de haberlo guardado en el botellón Merece un recordatorio y un homenaje Como a un pescador Que se ganó la vida pescando oro Bueno pues sin duda la seguimos pasando muy bien Aquí en Más Vida Y hoy tenemos una invitada Porque nos va a dar una entrevista muy especial La ingeniero Andrea Carolina Hernández Subsecretaria del cambio climático Y gestión ambiental Bienvenida Bienvenida ingeniera La verdad es que nos sentas en su casa Tenemos dos temas muy importantes Que sí queremos que nos platique Uno de ellos es Recicla tu Navidad Vamos a Voy a repetir lo que acabas de decir Porque parece que tenemos un problema Con tu micrófono Pero déjame Bueno Uno de los temas que vamos a tratar contigo Carolina Es recicla tu Navidad Clarita Así es Sí, sí, sí Leti gracias Efectivamente tenemos una invitada Que ella es la subsecretaria del medio ambiente Bueno queremos Vamos a tratar dos temas Uno precisamente recicla tu Navidad Y el otro lo vamos a tratar con mi queridísima Leti Pero yo sí quisiera saber En qué consiste esto de recicla tu Navidad ¿Cuándo termina? Pues recicla tu Navidad es una campaña Que lleva la Secretaría de Medio Ambiente Ya desde hace varios años Pues con la finalidad de que los árboles de Navidad Naturales tengan una disposición adecuada Porque los camiones de residuos sólidos urbanos Perdón No se los pueden llevar porque son muy voluminosos Entonces si los metemos al camión de la basura Y con la prensa hidráulica La prensa hidráulica se puede dañar Y que un camión de la basura se dañe Es un montón de personas que se quedan sin recolección Y eso es un problema Entonces es importante que con esta campaña Se acopien y se les quitan las ramas Y se hacen en pedacitos Y se puede hacer composta O se pueden hacer algunos muebles de madera Sillas, algunas mesas con los troncos Y pues ya se reutilizan Y se recicla precisamente la Navidad Y bueno, ¿hay algunos centros de acopio? ¿Algún lugar donde lo puedan llevar? Sí, así es Están participando varios municipios del Estado Al momento ya van 170 municipios Y se han ido sumando más La campaña está vigente hasta el 23 de febrero Pues hay quienes todavía no quitamos el arbolito Hasta el día 2 Entonces todavía está vigente Hay varios centros de acopio Pues Jalapa tiene varios Y se sumaron supermercados como Chedraui Como Walmart, como Soriana Entonces pueden entrar a la página de la CEDEMA Y consultar el listado de centros de acopio Y allí pueden llevar su arbolito de Navidad Ah, o sea que estos supermercados que mencionabas Son centros de acopio Sí, así es Ah, está excelente Bueno, y en el caso de que alguna persona no tiene tiempo No puede ir a dejarlo ¿Qué pasa? Porque yo les quiero presumir Que yo ya doné, vi, entregué mi arbolito de Navidad Pero no pude ir por cuestiones de tiempo Entonces tuvieron la amabilidad de ir a la casa de ustedes Por el arbolito ¿Verdad que así es? Pues aquí en Jalapa Dependiendo de las posibilidades Sí se ha podido hacer en algunos casos Se ha dado el apoyo a algunas personas Que quizás sean de la tercera edad Y se les dificulte O que vivan solas O no tienen vehículo Es correcto O no tengan vehículo Y se les ha dado ese servicio aquí en Jalapa Muy bien Pero, a ver Yo aquí apelaría al criterio de cada persona La Secretaría, bueno, está abierta a hacer esta recolección Bien, que lo lleven directamente a estos centros de reciclaje O de acopio, como ustedes quieran decirle Pero también hay personas, y yo lo he visto Que agarran su árbol, lo ponen al sol El sol hace su trabajo Seca completamente el árbol Y luego le quitan todas las hojas Y lo pintan de blanco Y queda precioso Sí, hermoso O sea, queda muy bonito Queda muy bonito Estamos reciclando Estamos ahorrando trabajo para el gobierno Y finalmente nos estamos haciendo de un árbol Que va a perdurar por muchos años Así es, es otra alternativa que se le puede dar Sí, sí, sí La verdad es que yo en su momento también lo he hecho, Leti También lo he hecho El sol ha hecho su trabajo Sí Y ya después nosotros hacemos como que lo pintamos Y bueno, terminamos decorándolo, ¿no? Así es Yo también quisiera saber Dice que termina la campaña El 23 de febrero El 23 de febrero Perfecto En todos los centros que hay Así es, a nivel estatal termina el 23 de febrero Muy bien Muy bien, bueno, pues ahí está la oportunidad Para que si todavía no lo quitan Que ya estamos en la recta final Sí, ya, ya casi Porque deberíamos de O sea, así como que dicen Hasta el 2 de la Candelaria, ¿no? No, hombre, yo lo quité hace Ya pasó Sí, sí, sí Pasó el 31 y creo que a los dos ya lo quité Ya no esperaste a los Reyes Magos No, para nada A mi casa no llegaron los Reyes Magos Porque me porté medio mal Ah, bueno Pero bueno, a ver ¿Cómo saber en dónde está mi centro de acopio en... No sé, vivo en Tuxpan? Ajá ¿Dónde hay una página? ¿Dónde? Entramos a sedema.gov Y ahí va a encontrar Viene el logo El logo de Recicla tu Navidad Le dan clic Centros de acopio Y ahí viene el listado De todos los que se encuentran En el estado de Veracruz Muy bien Bueno, ya Clarita lo dijo Tenemos dos temas Que no tienen nada que ver uno con el otro Pero que sí como ciudadanos Tenemos que tener muy claros en la mente Que es el de la verificación vehicular Así es Es un programa que tenemos que pasar Quienes tenemos el vehículo Bueno, no nosotros Pero el vehículo Dos veces al año Así es En dos periodos Es correcto La verificación vehicular se lleva a cabo en dos periodos El primer semestre y el segundo semestre de cada año Además va por número, ¿no? De placa Sí Dependiendo de la terminación de las placas Es que el bimestre que corresponde Ahí el bimestre de febrero, marzo, abril Y así consecutivamente Y es importante mencionar a las personas Que todavía, pues quedan unos días del mes de enero Todavía este mes Acceden a un 10% de descuento En los derechos de control vehicular Si realizan la verificación Si cuentan con la verificación vehicular vigente Y pueden realizar su pago De derechos de control vehicular Y obtendrán un 10% Todavía nos quedan unos días Para que accedan a ese beneficio fiscal Oye, a mí me gustaría Hablar como de estas personas Que por diferentes causas Motivos A veces hasta la falta de recursos económicos No han realizado sus verificaciones Correctamente en tiempo y forma ¿Qué hacer? ¿Cómo ponerme al corriente? ¿Cómo tratar de subsanar este hueco? Bueno, lo principal es hacer conciencia Saber que la verificación vehicular No es un tema de impuestos No es un tema recaudatorio Es un tema 100% ambiental ¿Por qué? Porque los vehículos automotores Por supuesto que emiten contaminantes a la atmósfera Es correcto Entonces, la verificación es para conocer El estado que tienen los motores de los vehículos ¿Qué emisiones están generando? ¿Y cuánto? Entonces, es para saber Si el vehículo se encuentra dentro de los rangos establecidos Y si se sale Pues se tiene que hacer una corrección o un mantenimiento Ajá Pero vamos a pensar que no tengo un carro muy viejo Vamos a pensar que tengo un carro en buenas condiciones Pero que por diferentes circunstancias No he realizado la verificación en tiempo y forma ¿Cómo puedo regularizarme? Pues lo tienen que llevar Y tienen que realizar Se pueden, inclusive, dependiendo de Justamente estamos trabajando en esa reforma Porque no se han aplicado, digamos, las multas Pero la ley sí lo prevé Que si no se cuentan con los periodos de verificación vehicular Cubiertos Pues es acreedor una multa Entonces estamos viendo precisamente que las personas se regularizan Y los invitamos, ¿no? Que el periodo vigente, pues lo tengan, ¿no? Y que de allí cada semestre Acudan a su centro de verificación vehicular más cercano Y que lo realicen, ¿no? O sea, que realicen esta verificación Y pues ya se verá qué cosa se hace con lo anterior Es correcto Bueno Pues ahí están las dos invitaciones Para que recicle su Navidad Y para que vayan a verificar su auto Subsecretaria, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Muchas gracias, Caro Pues ha sido como muy claro Estos dos temas que tratamos así Un poco apresuradamente Pero bueno, esperamos que haya quedado Pues bien clarito el tema Y que sepan qué hacer con su árbol de Navidad Que sepan qué hacer con esas verificaciones Que dan felices por ahí Lleven sus vehículos a los centros de verificación Muy bien, muchísimas gracias Y bueno, nosotros vamos a continuar con un tema Que también es, yo creo que es muy interesante ¿No? La herbolaria Base de toda la medicina Con Trini Varela Buen día Te saluda Trini Varela Me dedico a desarrollar productos a base de plantas Y este día te quiero comentar acerca de las rosas Las rosas, pues hay gran variedad aquí en la región Y una de ellas es la rosa de Castilla La rosa de Castilla tiene muchas propiedades Muchos usos que podemos darle Ya sea en infusión Podemos también usarlas en cremas En cosmética natural En shampoos Y bueno, pues para hacer una infusión de rosa Se utilizan 12 gramos de la planta Para un litro de agua Esto es si quieres tomarlo durante todo el día O 3 gramos solamente para una taza También para conservar sus propiedades Podemos ponerlas a secar Esto se hace a la sombra No hay que secarlas en el sol Como en este caso que tengo una aquí Que ya estoy secando Y bueno, pues esta la estamos secando aquí a la sombra Y conserva su color también Muy natural Y bueno, estas plantas nos sirven para Como sedantes, relajantes Nos ayudan con las emociones Para eliminar la ansiedad La preocupación Y bueno, por esto y por mucho más Te invito a que Plantes una rosa y la tengas en tu casa Y bueno, si no la tienes Igual está a la mano poder conseguirla Me despido Es un placer Compartir contigo Trini Varela Me puedes encontrar En Whatsapp En el 2291 31 1591 Y en la página TierraDeVida.org En el Facebook Como TierraDeVida10 Y en Instagram TierraDeVida.org Y dentro de todo lo que les queremos Recomendar este fin de semana Sabemos que hay personas Que les gustan las series Ahí en las plataformas Como a ti, ¿verdad, Pepe? Sí, claro Oye, ¿y qué te pasa? Pero no de zapatos No, no, no En las plataformas digitales Hay como varias Que hay como Prime Video Star Plus Disney Y justamente hoy les vamos a recomendar Una que tiene que ver Justamente con una serie De comedia Que desafía Lo políticamente correcto La trama La trama de esta historia Que se llama Ojitos de Huevo Ojitos de Huevo Justamente habla Cerca de la historia De Alexis y su amigo Charlie Son dos jóvenes Con discapacidad Y el primero Es ciego Y el segundo Tiene parálisis cerebral Y ellos buscan Encontrar su lugar En el mundo Como todos aquellos Que tienen sueños Metas Y miedos al fracaso Pero bajo la perspectiva Del humor Esta serie de comedia Ojitos de Huevo Está protagonizada Por Alexis Arroyo Y Quique Vázquez Y a continuación Les damos una probadita Con este tráiler Para que no perdamos tiempo Hay una hora Dos horas Sin saber que ver Y al final No vemos nada O lo mismo de siempre Vean esto ¿Siempre has sido ciego? Me lo preguntan Todo el tiempo Si tú pones cara De enojado Incluso si sonríes No lo puedo ver ¿Pero las risas? Sí las puedo escuchar Por eso quiero ser comediante ¿Qué quieres ir A la ciudad de México? ¿Te gustaría mudarte conmigo? ¿Y qué voy a hacer allá? Con el representante ¿Joana? ¿Estás cuernando A mi amigo Con el manco? ¿Joana? ¿Estás loco? ¿Te quieres mudar solo? Los dos sabíamos Que este momento Iba a llegar Este es el momento Básicamente En la ciudad de México Todo el mundo Los va a querer robar No, saltos ciegos ¿Te crees mejor que yo? ¿También me vas a menospreciar Culero? ¿Es bonito? Es la suite presidencial Manito ¿Qué era eso? Una billeta Ah, ok ¿Crees que puedes hacer Lo que quieres Pero no estás listo? Te estás haciendo Una chaqueta Te estoy viendo No, me estaba rascando Un huevo Te lo juro Charly ¿Dónde está Ale? Se lo llevó El lazarillo No, es un lazarillo De verdad Es un perro de la calle ¿Estás bien? Tu voz Es de buena persona ¿Te quieres regresar? Odio aceptarlo Pero mi papá Tiene razón Esta ciudad No es fácil para nadie A veces solo necesitas Que te despejen Un poco el camino Tal vez en un punto Algo salió mal Y me perdí en el camino ¡Ey, relajen la raja! Pero nunca es tarde Para volver a encontrarme Traigo unidos Válido Abran paso Esta ciudad No es grande Alexis Es infinita Millones de posibilidades Por donde empezar Y solo tienes que escoger una ¡Te vamos a conquistar! Eh Ahí estás ¡Vale! Me parece que esto es una serie Bien lograda En cuestión que habla De una inclusión De una manera práctica Contada por personas Por ejemplo Alexis Arroyo Que en verdad es invidente Y Quique Vázquez Que además de todo Es psicólogo, comediante, terapeuta, familiar Y es activista Por las personas Con capacidades diferentes Y ahora actor Y ahora actor Por supuesto Ahí está en línea Actor y escritor ¿No? Sí Y bueno Oye Pero también la recomendación Es que pidan tus tamales Con Clarita ¿No? Sí Miren Pidan los tamales Porque de verdad Van a estar riquísimos Va a haber tamales No puede faltar el misanteco El de cuchara De cucharas Y aguadito Que ustedes ya los han probado Sí Y que los paramos El próximo viernes Ahí está Ahí está Ahí está Ya el número de teléfono Va a haber de mole Va a haber de frijol Chilahuates Con pipián Cebollina Chayotito Ay El de costillas riquísimas Aquí de Clarita Y va a haber uno delicioso De chocolate Pues ahí está Así es ¿El chilahuate cuál es? El chilahuate es de pipián Con calabacita Con frijol Calabacita y cebollina Muy rico Pero ese no es de cuchara ¿Verdad? No El próximo viernes Nos vamos a probar aquí ¿Verdad? El próximo viernes Ya está 2 de febrero Vamos a celebrar aquí Con Clarita Nos quedan 30 segundos De programa Y lo vamos a aprovechar Para darle las gracias Por habernos permitido Acompañarles esta semana Buenos días Buenas tardes Buenas noches Nos vemos Tenemos una cita El próximo lunes Aquí en Más Vida Gracias Más Vida